El Clare Hotel cuenta con terraza, recepción 24 horas y servicio de habitaciones, y se encuentra en el Distrito 7 de París, a solo 12 minutos a pie de la Torre Eiffel y el Campo de Marte. La explanada de los inválidos está a 500 metros. Todas las habitaciones presentan una decoración elegante y disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana, caja fuerte, minibar y set de té y café. También incluyen baño con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El Clare Hotel sirve un desayuno diario en una sala con vistas al patio de las 7 y media a las 10 y media. Los huestades pueden encontrar una selección de restaurantes en la calle Clare, a poca distancia a pie del establecimiento. El establecimiento cuenta además con consigna de equipaje, ascensor y conexión wifi gratuita. El Clare Hotel